Lecciones de la Biblia a continuación Este texto que leímos hoy es una aclaración porque en el Antiguo Testamento Moisés y sus leyes establecidas dieron carta para que un hombre pudiera repudiar, despedir o echar o divorciarse de su mujer por cualquier cosa porque tenía mal aliento, porque roncaba o por cualquier otra cosa Sin embargo es importante en este tema hacer una aclaración que está en Mateo 5, 31 y 32 Yo lo digo y usted se entiende con Cristo para lo que voy a decir La única razón para divorciarse, no separarse sino divorciarse que da la Biblia es la infidelidad matrimonial que uno de los dos haya entrado en adulterio No hay ninguna otra razón para divorciarse Tal vez para separarse Y esto no es mío Esta es una condición que Dios estableció para que los matrimonios fueran serios para que lo tomemos con seriedad y no dañemos a otros ni le dañemos la vida a los nuestros Pero enfrentémoslo Vivimos en una sociedad divorciada Hoy han aumentado las separaciones, los divorcios, los rompimientos Terriblemente y cualquier cosa está llevando al traste, al matrimonio ¿Qué deberíamos hacer? Hoy el mensaje está dirigido para aquellos que su relación matrimonial en algún momento se acabó Y que todavía no ha terminado de superar eso Tendremos que pedir perdón a mucha gente por el daño que les hemos hecho O enfrentar esta situación con gallardía Pero he aquí algunos consejos Uno, hay que ser sensatos y sensatas Si fue culpa suya o no lo fue Ya pare de sufrir No se entierre con esa situación Si ya no hay vuelta atrás Es hora de que usted levante la cara De que siga el camino de la vida No se enferme ni se muera Por algo que quizás ya no puede tener remedio No se dé más látigo Es el primer consejo Vamos para adelante Y no importa de quién haya sido la culpa Segundo Hay que aprender a vivir los duelos Lea acerca del duelo Cómo salir de cada etapa Pero decida que usted tiene que salir de ese dolor con la ayuda de Dios Tercero, haga un análisis muy honesto de la situación Haga una lista de las cosas Que la próxima vez Si así Dios lo quiere Y usted tenga la oportunidad De tener una nueva relación ¿Qué haría para hacerlo mucho mejor? Para que se lograra un cambio En las cosas que usted puede cuidar Y que estén bajo su control Para tener un buen matrimonio En la próxima ocasión Salga Júntese con amigos Con amigas que sean positivos Camine del lado de Jesús Distráigase Llene su mente de cosas nuevas Pero tiene que decidir Salir de esa etapa triunfante Camine al lado de Jesús Haga de Jesús su esposo Su esposa Haga de Jesús Su gran amigo Su gran compañero Si tenemos la oportunidad De ayudar a alguien Que ha tenido un divorcio O una separación Hagámoslo No le eche más leña al fuego Yo muchas veces he dicho Que el matrimonio Lo lleva uno al cielo Y al infierno Y no es porque los que se separen Se vayan a perder No Pero una buena relación matrimonial Nos prepara para la vida eterna Si estamos casados Cuidemos nuestro matrimonio Si no lo estamos Salgamos adelante Y ayudemos a otros En la situación en que se encuentran Cristo ama a las personas Las ama en el estado en el que están Y las ayuda No importa cual sea la circunstancia Así que levante su rostro Y cuando su matrimonio se ha acabado Siga adelante De la mano de Jesús Soy Daniel Herrera Y deseo para todos un día Lleno de bendiciones ¡Gracias!